Me duele el corazón, me quererte tanto Me duele el corazón, me quererte tanto Me duele el corazón, me quererte tanto Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si me estás matando Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo Y qué le voy a hacer si me estás matando Me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Como las olas del mar Como las olas del mar Como las olas del mar Quieres ir a estar mi boca Quieres ir a estar mi boca Pero enseguida te vas Pero enseguida te vas Pero me duele el corazón De quererte en alto Me duele el corazón De quererte en alto Y qué me voy a hacer Si tu amor no tengo Y qué me voy a hacer Si me está matando Y qué me voy a hacer Si me está matando Pero me duele el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!